Lo que vamos a ver ahora es las diferentes maneras para generar datos de diferentes puntos a lo largo de un alineamiento y para así exportarlos y tenerlos listos para replanteo. Bien, primero veamos la primera manera en la cual yo tengo aquí el alineamiento creado y a partir de ello yo voy a crear una copia y desde esa copia yo voy a realizar ciertas modificaciones de mi alineamiento. A ver, entonces creamos aquí una copia. Vamos a guardar esto de mi trazo. Vamos a guardarlo como explotado. Vamos a ponerlo explotado. Entonces lo que yo voy a hacer aquí con mi alineamiento que yo ya he creado entonces voy a elegir mi alineamiento y voy a simplemente explotarlo. ¿Ya? Mira, por ejemplo, voy a darle X, Enter. Y se desaparece obviamente, ¿no? Aquí también nuevamente X, Enter y ya tengo los elementos individuales. Por ejemplo, aquí ya tengo esta línea, bueno, este tramo que era tangente ahora es una polilínea. Entonces yo puedo hacer uso de diferentes herramientas para crear puntos. Por ejemplo, vamos a crear este elemento, vamos a crear una copia en diferentes lugares para ver algunos elementos. A ver, veamos primero la opción de puntos. Vamos a puntos, bueno, crear puntos. Aquí también puedo ir de frente. En este menú yo puedo ir a la opción de puntos de... A ver, punto a lo largo de la curva. Podría ser este, esta opción que dice en línea y curva. ¿Sí? A ver, comencemos con esta opción. Elijo la polilínea y luego ingreso una descripción. Vamos a ponerle R1 quizás. Enter, una elevación 0. Siguiente, 0. Doy Enter. Y ya he creado puntos. El detalle es que el estilo de puntos no es visible. Entonces vamos al grupo de puntos. Propiedades a todos los puntos. Y aquí elijo un estilo, ¿no? Bien, entonces, esta primera opción, ¿qué hace? Me genera puntos al inicio y al final de mi alineamiento. Recuerda que esta opción incluso ya es útil, ¿para qué? Para que cuando yo maneje la opción de línea de referencia, yo debo ingresar un punto inicial, un punto final, y yo puedo crear trazos. Bueno, puedo replantear en campo, pues, a cada cierta distancia o a cada offset, ya sea derecha o izquierda. Bien, entonces, esa opción ya me es útil para eso. A ver, veamos otra opción. A ver, vamos a ver la opción que dice dividir objeto. Vamos a ver. A ver, o si no... A ver... Podríamos también usar de una vez la opción de... Bueno, entonces mejor usamos la opción que dice a lo largo de línea y curva, ¿ya? Esta opción es mucho más útil que la de en línea, mira. Pongo esa opción, elijo la línea. Clic a este lado. Ojo, esa opción trabaja depende del lado en el cual yo hago clic, mira. Date cuenta que yo hecho clic al lado derecho de esta línea. Por eso es que estoy comenzando de ese lado. Entonces, si yo hubiese hecho clic a este lado, entonces hubiese comenzado a la de izquierda. Bien. Entonces, me especifica la distancia. Vamos a ponerle este... Cada 5 metros, digamos. 5. Enter. Discripción. Continuamos con R1. Enter. Elevación 0. Distancia. Vamos a ponerle 10, quizás. Y así puedo continuar, ¿no? Elevación 0. Y ahí vamos apareciendo los puntos. 1 por 1, ¿no? Listo. Entonces, esas opciones me pueden crear puntos en una línea. ¿Sí? Claro, si yo quiero generar todo ya en TXT listo para exportarlo, pues podría hacerlo de esta manera. Otra herramienta que ya es netamente del CAD sería la opción de Array Path. Por ejemplo, a ver. Vamos a la opción de... Bueno, tenemos aquí una curva, ¿ya? Porque en la curva también se puede. Vamos a copiar esto. Hacia un lado. Ahí está. Entonces, a ver. Vamos a ver aquí la opción de Array Path. Entonces, para eso de Array Path, yo necesito crear un elemento que se aplique a lo largo de una línea. O una polilínea. O incluso una SPL, cualquiera. Entonces, yo voy a crear primero un punto. Point. Y creo en esta esquina de aquí, ¿no? Porque de aquí quiero comenzar hacia adelante. Entonces, clic ahí. Clic. Actualmente me aparece este estilo de punto. Si en caso a ti no te apareciera, seguramente te aparecería de esta manera. Mira. A ver. Ah, sí. ¿Ves? Mira, un puntito. No lo ves, pero hay un puntito ahí. Entonces, ¿cómo modifico su estilo? Escribo el comando PTY o PTI. Y aquí elijo la segunda opción de unidades absolutas. Pongo un tamaño de 0.2 quizás. Y marco algún estilo de punto, digamos el de aquí, ¿no? Y ahí va a cambiar el puntito. ¿Ves? Ya cambió el puntito. De tal manera que ya es visible. Vale. Entonces, segunda... Bueno, como te decía, ahora vamos a usar la opción de ArrayPath. Escribes el comando de ArrayPath. De ahí, ¿qué hago? Elijo este objeto. Enter. Y luego, ¿qué elijo? La línea, ¿no? Mira. Y actualmente ya se está visualizando ahí. Cada cierto tramo está apareciendo una línea. Entonces, esa opción del espacio se ve en el primer panelito. La opción que dice BETWEEN, que es ENTRE, ¿no? Entonces, vamos a colocarle aquí, quizás... Cinco, a ver, cinco. Clic a un lado. Y ya veo cómo está aplicando, ¿no? Cada cinco. ¿Sí? Entonces, quiere decir que están espaciados cada cinco metros. Aquí otra opción recomendable es quitar esta opción de asociativo. Porque cuando yo quito esto, todo va a estar libre y no va a ser como un bloque. Entonces, ahí quito esta opción. Doy para confirmar Enter. Y ahí tengo todo. ¿Bien? Entonces, cada puntito es un elemento individual. Listo. Ahora, otro detalle aquí. Recuerda que estos puntos son, pues, puntos de AutoCAD. O sea, no son puntos netamente de Civil. Entonces, para ello, voy a este menú que dice PUNTOS. Voy al menú que dice... Bueno, la opción que dice CONVERTIR AUTOCAD POINTS. Y simplemente elijo todo, ¿no? Date cuenta que yo puedo elegir sin problemas todo. Si yo elijo una línea o cualquier elemento que esté adicional, no te preocupes. No lo va a reconocer como punto. Esto solamente es elegir punto. ¿Sí? Incluso, mira, yo quizás puedo elegir... Bueno... Ya, pues, todo, ¿no? No sé, todo. Entonces, mira. Pero, como te digo, no va a reconocer lo demás porque lo demás ya es punto. Enderimia. Y comienza con ese punto, ¿no? Con una X. Una descripción, quizás 5, ¿no? De progresiva, digamos. El siguiente es 10, digamos. De progresiva 10, ¿no? Y así podría aumentando... Cada cierto punto, ¿no? Y así, ¿no? Voy a dejarles enterente para los demás. Para no hacer tan amplio este video. Escape. Y ahí aparecen todos los puntos. ¿Ves? Ojo, el punto se visualiza de esa manera porque yo estoy utilizando un estilo. Un estilo que ya tiene esta configuración, ¿no? Esa fuente. Quizás, en tu caso, si no tengas ningún estilo configurado, pues, se muestre de otra manera. Quizás mucho más grande. Muy bien. Entonces, esa es la tercera manera para ver el tema de los puntos. Para generar puntos de manera individual. Es importante recordar que esto también se puede aplicar a un arco, ¿no? Vamos a ver aquí, aplicar al arco. Vamos a ver aquí, quizás la opción que habíamos visto antes de línea, ¿no? Esta opción podríamos aplicarle aquí. De igual manera, vamos a ponerle punto de descripción enter simplemente, elevación 0. Que crea un punto, ¿no? Aquí, descripción... Bueno. Nada y elevación 0, ¿no? También y elevación 0. Este método tiene una ventaja de que cuando yo elijo esta opción de en línea o curva, me va a mostrar el inicio, el final y el centro de la curva. Es decir, a partir del cual, pues, se van los radios, ¿no? Entonces, eso también me podría ser útil porque recuerda que en la opción de replanteo con estación total hay la opción de arco referencia o simplemente curva. Entonces, para eso, yo debo ingresar el punto de inicio, de curva, de final de curva y el radio. O quizás el centro, según tenga la opción de estación. Entonces, eso también me serviría para ello. Y aquí también yo podría utilizar, pues, la herramienta que acabamos de ver ahora, que es la de ArrayPath. De igual manera me va a crear intervalos de cada dos metros o la dimensión que yo decida. Entonces, esta primera parte vamos a dejarla ahí. A ver. A ver, a ver. Ahora vamos a utilizar el archivo que habíamos creado una copia antes de descomponer este alineamiento. Muy bien. Entonces, una vez que tengamos esto, simplemente vamos a eliminar aquellos elementos que no me interesan. Bueno, aquí ya había hecho yo también una práctica de las curvas. Es muy recomendable que si tú vas a emplear este método para separar las curvas, como tú ves aquí, le pongas una descripción a cada curva, ¿no? Digamos que esta curva ha sido extraída de esta primera curva de aquí. Entonces, mira. Sería recomendable que tú le pongas C1, C1, C1. Dando a entender que esa es la curva 1. Bueno, aquí tenías su etiqueta de C1. Entonces, quiere decir que esto ya es de la curva 1. Podrías ayudarte al momento de generar su descripción. Bueno. Es un temita adicional. Listo. Ahora, lo que vamos a ver es la opción de crear líneas, pero ya con este alineamiento sin descomponerlo. Entonces, para eso vamos aquí arriba al menú de... Podemos ir a este menú que dice puntos en el Home. Pestaña Home. Puntos. Y aquí la opción de alineamiento. La opción más útil es esta opción que dice medida. Porque estas dos primeras opciones solamente dividen y crean puntos. Pero la tercera opción te crea incluso cada cierto intervalo a lo largo de todo el alineamiento. Mira. Elige esa opción. Aquí puedo también revisar con qué número va a comenzar mis puntos. Mira. 1.225. También me aparece la secuencia que va a seguir. Bueno. Simplemente hay que fijarnos muy bien de este primer numerito porque es el que va a iniciar los puntos. Entonces, regresemos al pequeño menú. Elegimos el alineamiento. Primero, aquí me va a aparecer, según sea el caso, me va a aparecer la rasante o el alineamiento. Recuerda que en este caso yo ya había trazado una rasante. Por eso es que me aparecen dos opciones. Entonces, yo quiero trabajar solamente con lo que es superficie. Ojo. Si tú no has creado rasante, entonces esta opción no te va a aparecer. Pero si tú ya has creado como en mi caso, entonces sí te va a aparecer para elegir a Moos. Entonces, en este caso yo quiero el de superficie, ¿no? Porque yo quiero pegado a la superficie. Elijo eso. Doy OK. Y aquí me indica el menú, ¿no? Me dice estación de inicio. Entonces, yo quiero que inicie desde cero. Doy Enter. Que vaya hasta la estación final que es 0 más 519.62. El offset recuerda que es la separación del inicio del eje hacia la derecha o a la izquierda. Algo importante de este offset es que, recuerda que este alineamiento está yendo de aquí, de este inicio, y está yendo hacia allá. O sea, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si yo tomo ese sentido en el cual estoy yendo. Si yo pongo offset positivo, aquí un número, digamos, 10, va a generar puntos para este lado, para el lado derecho. Porque este alineamiento está yendo de aquí hacia allá. ¿Y cuál es su lado derecho? El de aquí, ¿no? La parte de arriba, es su lado derecho. Si yo pongo negativo, va a ir hacia abajo. A ver. Vamos a ponerle un offset de, supongamos, de 5. Llame a 5. O será mucho. Ya, pongámosle un poco más cerca. Vamos a ponerle 3, ya. 3, mejor. 3. Y te dice el intervalo para aplicar cada punto, ¿no? Entonces, en este caso, yo no quiero generar muchos puntos. Voy a generar cada 20 metros, ¿ya? Entonces, aquí pongo intervalo 20, ¿no? Y listo, mira. Me dice, ingresa el primer punto, ya. En este caso, voy a dar Enter, simplemente, a la descripción para todos los puntos. Mira, Enter, Enter, mira. Y así continúa, Enter, Enter, Enter. No te preocupes si no se ven los puntos. Luego los vas a poder visualizar. Mira, terminé. ¿Ves? Ya terminé. Como te digo, los puntos no se ven simplemente por el estilo del grupo de puntos. Voy aquí a Point Groups, clic derecho, propiedades a todos los puntos. Y aquí añado un estilo, ¿no? Y mira, aquí está. Te dije, ¿no? Va a empezar a partir del 1225. Y ahí empieza uno. Dos. 26, 27, ¿ves? Y va comenzando cada uno. Aquí está el otro punto. Su separación de 5 metros. Porque yo puse valor positivo, ¿no? Y así puedo ir creando una copia a lo largo de todo el alineamiento a una separación que yo desee. Si yo hubiese querido que vaya al centro, pues en el óxido hubiese puesto 0. Y si yo hubiese querido que vaya al izquierdo, hubiese puesto un valor negativo. Porque, repito, los puntos se crean en base a cómo va el alineamiento. Derecha serían valores positivos, que es la parte de arriba. E izquierda del alineamiento serían valores negativos. Muy bien. Y así yo puedo crear todos los puntos que yo desee. Entonces, tú ya puedes practicar por tu cuenta generar puntos en el alineamiento, a la izquierda, como tú desees. Lo que vamos a ver ahora es la segunda herramienta para crear puntos en la opción de alineamiento. Hemos visto esta opción de medida. Nos vamos a ver el que dice geometría. Ojo. Aquí hay, mira, date cuenta que hay dos. Alineamiento, geometría y profile y geometría. Alineamiento y geometría es para qué? Para este elemento que está en planta. O sea, netamente el alineamiento. Y este segundo es para los elementos de un arrasante. Me refiero a, digamos, aquí. ¿De dónde está mi arrasante? Aquí está. Esto, ¿no? Este es el arrasante en mi caso. Pero, repito. El arrasante vamos a verlo en otro pequeño videíto, quizás más adelante. Pero, por ahora solamente vamos a ver el alineamiento horizontal, digamos. O el de planta. Entonces, vamos al menú que te decía de puntos. Entonces, vamos al de puntos, alineamiento. Vamos al de geometría. ¿Sí? Elijo el alineamiento. Clic. Aquí, de igual manera, me pide elegir qué quiero, ¿no? El arrasante o el otro, ¿no? Entonces, vamos a elegir la superficie. O el que está aquí, ¿no? Para que también le asigne la cota en base a eso. Ojo, eso es importante, la cota. Entonces, aquí me dice estación de inicio. Cero. Está bien. Estación de final, la 500 tantos. Está bien. Descripción vamos a ponerle, en este caso vamos a ponerle la letra G de geometría. ¿Ya? Para poder diferenciar. Enter. Y aquí tenemos que poner G, Enter. G, Enter. G, Enter. Date cuenta que, mira, aquí ya apareció un G al inicio, al inicio del, bueno, al PC. T, al inicio del, al medio de la curva. Y luego, al final, ¿no? Al PT. Y así puedo seguir, ¿no? G, G, G. Hago esto para que lo aplique a todos los elementos, ¿no? Luego ya voy a mostrar cómo está quedando. Entonces, aplico, 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 aplico. Pero bueno, que esta parte la hagas subiendo, ¿no? Cada elemento. Quizás, digamos, yo llegué, a ver, ¿en qué elemento estaría yo? A ver, ya, mira, ya estoy hasta ahí. A ver, creo que llegué hasta, hasta esta curva todavía falta. Hasta aquí, mira. Entonces, sigo, G, Enter. A ver, veamos hasta dónde he llegado. Mira, aquí ya creé el primero, ¿no? Entonces, supongamos que esta es la curva 5. Entonces, yo podría poner quizás G, G5, ¿no? Y ahí voy. G5, 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 G5. Supongamos que termino. Entonces, paso a la siguiente. La siguiente sería, digamos, G6, ¿no? De curva 6, si me ocurre. Así, así, y así, ¿no? Y así voy creando todos los elementos que yo quiero. Entonces, es muy recomendable que cuando yo haga esto, pues, pise el alineamiento y veo, pues, lo que se está creando. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué más? A ver, vamos a ponerle G, ¿no? Enter. Y ahí termina el último punto. listo, ¿qué más? Vamos a ver, vamos a ver cuantos puntos me faltan. Creo que ya está. A ver, escape. Ya tendría, ¿no? Aquí los puntos G, los puntos A, aquí está un punto G. Por aquí debe estar otro, ¿no? Y así, se crean los puntos para esos, para todos los tramos que son curvas, como tú lo has visto, ¿no? Aquí crean otros, tanto para espirales, como curvas simples, etc. Un pequeño problemita quizás de esto, bueno, no tanto un problema, ¿no? Si recuerdas, sino que estas opciones trabajan muy bien con todo el alineamiento, ¿no? Pero si tú, digamos, quieres crear netamente una progresiva de este inicio a este final, por ejemplo, así, inicio. Entonces, aquí yo debo especificar la estación de inicio, digamos. Yo quiero que inicie en 0. Y toda esta parte, quizás yo quiero tener puntos de replanteo cada 2 metros. Entonces, esta parte yo elijo y aquí tengo que especificar la progresiva. Que es, en este caso, 0, 0, bueno, sería 55.34, ¿no? Ahí pondría, ¿no? Entonces, quiere decir que me voy a crear datos solamente para ese tramo. Y entonces, ahí yo tendría que crear, pues, puntos de igual manera como ya hemos visto. ¿Bien? Entonces, tendría que hacer ese procedimiento, pero para cada uno de ellos, ¿no? Ya sea para geometría o para esta opción de puntos, puedo crear de progresiva a progresiva. Lo cual sería algo trabajoso, sí, pero se podría tener un buen orden, ¿no? En todo lo que tú creas. Listo. Siguiente opción ya para terminar esta parte es, pues, simplemente crear un grupo de puntos. Mira, si yo voy aquí, aquí, donde dice todos los puntos, recuerda que aquí abajo ya se han creado todos aquellos puntos, ¿no? Mi Bluetooth tiene la G, etc, etc, ¿no? ¿Ves? Y así, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero crear los que son curvas. Entonces, yo puedo ponerte, puedo crear un grupo de puntos que me filtre esa información, ¿no? De todo lo que son puntos. O sea, los que son curvas, digamos. O todos los que son G, ¿no? Entonces, yo podría crear aquí un grupo de puntos, nuevo. Quizás, pues, este, vamos a llamarle curvas, se me ocurre. Curvas. Entonces, voy a la opción de, ah, pero curvas ya existe. Entonces, vamos a ponerle curvas, 0, 2, ¿ya? Vamos a la opción de incluir. Y digamos que los puntos están, pues, entre los puntos 1000 a 1200. Supongamos, ¿no? Simplemente pongo ahí el intervalo, ¿no? Y aquí ya, ya crea del 1000 al 1200, ¿no? O quizás, pues, este, los puntos que yo he creado son aquellos que tienen una letra C de inicio. Y aquí pongo un asterisco para que me cree todos aquellos que son C1, C2, C3, ¿no? O quizás, si yo quiero netamente por curva por curva, entonces pondría C1, ¿no? Y ahí va creando el intervalo. Y ahí voy creando grupos de puntos para cada uno, ¿no? Y ahí, pues, una vez que digamos que yo creo para C, entonces pongo C asterisco y yo quiero todos los que tengan las curvas. Aplico, acepto. Y aquí está, ¿no? Curvas 2. Entonces, este punto de aquí yo podría exportarlo. Sí. Pongo un archivo quizás en una carpeta. Voy a poner, a ver, en este caso, en este equipo. Voy a ponerlo aquí ya, voy a ponerle el nombre de curvas, curvas. Veo que es el formato aquí, este, el grupo de puntos tal, doy OK. Y vamos a visualizar eso, a ver, sería, si no me equivoco, en la unidad D. Y aquí debería estar ese de curvas, aquí está. ¿Ves? Y ahí están las coordenadas de todas las curvas, ¿no? Según lo que yo filtro por el C, ¿no? También podría hacerlo en, o sea, exportar todos los puntos. Esto, exportarlo todo. Llevarlo al Excel. Y en el Excel aplicar filtros. Y ahí trabajar como, pegar por conveniente. Eso ya depende de cada uno, básicamente. Es como, ¿cuál opción se te haga más sencillo? Quizás en el C, creando un grupo de puntos. O quizás en el Excel, usando filtros o alguna otra herramienta que se te sea más, más, más sencillo. Muy bien. Entonces, hasta ahí veremos esta pequeña opción para alineamiento, ¿ya? Recuerda que también se puede ser para rasante. Eso vamos a ver posiblemente en otro, en otro videíto. Muy bien. Para terminar, vamos a ver una manera más de generar diferentes puntos. Pero esto mediante un reporte. Que ya es una herramienta que cuenta el civil. Vamos para ello a la herramienta de Toolbox. Vamos a Report Manager. Y aquí buscamos la opción que sea alineamiento. Bien. Una vez estando aquí en alineamiento, damos clic derecho a la opción que dice incremento. Bueno, ejecutar, clic derecho, ejecutar. Y nos aparece esta ventana. Bien. En esta ventana lo que yo voy a hacer básicamente es cambiar la distancia. Bueno, cada incremento en cuanto a la estación para generar los puntos. Puedo poner quizás 5, se me ocurre. Y luego podemos colocar aquí en este botón para elegir dónde guardar esto. En mi caso voy a guardarlo en la unidad D. ¿Sí? Ahí voy a guardarlo. Cuando yo elija el lugar donde voy a guardarlo, también debo elegir el formato. Te recomiendo que lo guardes como Excel. ¿Sí? Con ese nombre. Bueno, y aquí vamos a ponerle pues este reporte 1, ¿no? 01, digamos. Doy guardar. Y aquí debe estar elegido el trazo o el alineamiento que hemos hecho. Damos aquí a la opción de crear reporte. Esperamos algunos segundos y se va a generar un Excel como el que tú vas a ver aquí. Aquí está la estación, el norte, el este, los diferentes puntos. ¿Bien? Entonces ya tengo todos los puntos que yo necesito. Ahora lo que yo voy a hacer es acomodar un poco esta información. Si yo quiero llevarla al civil, me conviene que estos puntos que están aquí al final, me conviene ponerlos como descripción. Puedo darle control C, puedo pegar aquí esta columna porque recuerda que el orden de columnas es número de punto, norte, este, zeta y descripción. Número de punto voy a poner 1, 2 y aquí voy a simplemente continuar la numeración. El norte quedaría como tal. El zeta sería 0 para todos. Y ahí tengo la información. Si yo quiero esto llevarlo al civil para importarlo, pues tengo que hacer también otros pequeños cambios más. Por ejemplo, la letra M que viene de metros, voy a reemplazarlo. Para eso voy a inicio. Voy a reemplazar. Y simplemente la palabra M la reemplazo con nada. Reemplazar todo. Y ya lo borro. Sí, ya lo borro. Muy bien, entonces, ¿ahora qué faltaría? A ver, ahora podemos llevarlo ya todo esto. Para saber si eso es un número, pues yo puedo hacer, yo puedo comprobar que sumo estos dos números. Y ya son considerados pues números como tal, ¿no? Antes cuando tenía la letra M, eran considerados como texto. En cambio ahora, veo de que lo estás sumando sin ningún problema. Por lo tanto, ya son números. Entonces, todo esto de aquí lo elegimos y lo pasamos a un blog de notas. Presiono la banderita R y luego escribo Notepad. Y aquí lo pego. Ahora, aquí lo que voy a ver es estas comitas de aquí, mira. Estas comitas me van a generar problemas al momento de importar. Entonces, ¿cómo podría quitar eso? Voy a la opción nuevamente de edición y reemplazar. Y en este caso, ¿qué voy a reemplazar? La coma. ¿Por qué? Por nada. Ahí está, ¿ves? Ya desapareció la coma que separaba las unidades de las millones, miles, entre otros. Entonces, ya tengo todos los números. Ahora voy a guardar esto en la unidad D. Voy a guardarlo como puntos 02. Lo cierro, voy a mi civil, cierro esta ventanita, abro un dibujo nuevo para importar todo y darme cuenta de que efectivamente está bien. Esperemos. Voy a puntos, importar puntos, voy al más. Y luego, en mi caso, voy a buscar en la unidad D. Sí, aquí está. En este caso es puntos 02. Ajá, ahí está. A ver, veamos si es que lo reporta sin ningún problema. Me parece que sí. El formato es punto norte este z descripción. Ahí voy. Y ahí tengo, ¿ves? Ahí están los puntos generados de todo mi alineamiento. Y listo. Bien. Entonces, esto confirma de que los puntos que yo he generado en el Excel, pues, ya los llevé, ya los modifiqué. Y ya los puedo importar en el civil. Y también podría importarlos de frente en una estación total. Lo único que tendría que tener en cuenta es que, en este caso... ¿Dónde está puntos 02? En la estación total, pues, yo te voy a ingresar la opción de espaciado. Si veo que lo que se me hace complicado, yo también podría elegir toda la información. Y aquí podría reemplazar, ¿no? Por ejemplo, esta tabulación, puedo reemplazarlo, ¿por qué? Por una comita. Pongo coma, reemplazar todo, y ya lo junto, ¿no? Bueno, es otra manera también de, quizás, si es que la estación total te genera dificultad para importarlo con esas tabulaciones, pues, podrías reducirlo, bueno, cambiarlo por una coma. Y poder importarlo sin ningún problema. Muy bien, entonces, espero que esta información te haya quedado claro. Recuerda, cualquier duda, puedes sugerirla. Ahí están mis redes sociales. Muy bien. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla. Estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.